Hola, continuamos las recetas navideñas. La semana pasada os hice unos muslos de pavos rellenos y hoy os traigo una alternativa de pescado. Se trata de un bacalao con salmón ahumado y una muselina de ajo y pimentón, un pimentón de la vera, que le va a dar un color muy original, muy chulo y un sabor muy rico. También lo vamos a acompañar de una salsa de tomate con un toquecito de pimentón picante de la vera, con un buen pimentón como el de las hermanas, que además de venir en un envase súper bonito, tiene muchísima calidad. Así que bueno, a mí me encanta esta receta y seguro que a vosotros también. Vamos a acompañar nuestro bacalao con una riquísima salsa de tomate casera. Para eso vamos a picar muy bien un diente de ajo, media cebolla en trocitos muy pequeños y vamos a pelar como unos 5 o 6 tomates pera medianos y los vamos a picar también. Ahora en una sartén caliente vamos a añadir un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y vamos a sofreír el diente de ajo un minutillo, a fuego medio bajo, ¿vale? A fuego bajito. Cuando empiece a coger color añadimos la cebolla, añadimos también sal y pimienta negra molida que va a ayudar a que se poche mejor y ahora simplemente vamos a dejar que se poche la cebolla muy bien. También vamos a añadir un poquito de azúcar que esto va a ayudar a que se caramelice y también corregirá luego la acidez del tomate. Lo dejamos pochando unos 10 minutillos a fuego medio bajo y cuando la cebolla ya esté muy blandita agregamos el tomate picado. Agregamos también sal y pimienta negra molida para ayudar a sofreírlo mejor y un puntito de pimentón picante de la vera, de un buen pimentón como este de las hermanas que es genial. El pimentón picante o si lo preferís dulce, a mí es que me gusta el puntito picante. También le añado unas cuantas ramitas de hierbas, la que tengáis, tomillo, romero, lo que tengáis. Y vamos a dejar sofreír la salsa de tomate hasta que se reduzca bien, unos 10 minutillos hasta que esté bien reducido. Los lomos de bacalao yo los he comprado al punto de sal, pero si los compráis salados primero debéis desalarlos, claro. Bueno, en una fuente apta para horno agregamos un poquito de aceite de oliva y colocamos los 4 lomos de bacalao. Añadimos sal, pimienta negra y también un chorrito de aceite de oliva sobre los lomos de bacalao. Y los vamos a hornear en el horno ya precalentado a unos 180 grados, unos 30 minutos, aunque depende del tamaño del lomo de bacalao, ¿vale? Unos 25, 30 o 35 minutos, depende del tamaño del bacalao y de vuestro horno. Mientras vamos a ir preparando la muselina. Para ello primero separamos una yema de una clara. Y esa clara la vamos a montar con una pizquita de sal a punto de nieve. Cuando ya esté bien firme la reservamos en la nevera. Y ahora vamos a preparar nuestro alioli y nuestra muselina. Agregamos un huevo entero, un poquito de ajo, un chorrito de vinagre y media cucharadita de pimentón dulce. Esto le dará un color súper chulo a nuestro gratinado. Por supuesto un buen pimentón de la vera. Colocamos la batidora en la base del vaso y sin levantarla ni moverla empezamos a batir añadiendo aceite de girasol. Vamos añadiendo en un hilo fino el aceite y cuando notemos que ya cambia el sonido del batido ya podemos comenzar a batir de arriba a abajo hasta que tengamos esta consistencia. Por último añadimos un chorrito de aceite de oliva que le va a dar un sabor muy rico. Y ya tenemos nuestro alioli. Lo pasamos a otro cuenco donde vamos a ir agregando las claras que ya tenemos montadas poco a poco. Con movimientos envolventes para que no se baje el aire y esto va a crear una espumosidad muy interesante a la hora de gratinar la muselina con el bacalao. Bueno, para entonces ya se habrá horneado el bacalao bien. Como veis ha soltado muchos jugos. Esto lo podemos aprovechar para hacer un pil pil por ejemplo. Bueno, vamos a sacar los lomos para deshacernos o para retirar esos jugos que ha soltado. Y una vez que la fuente esté libre volvemos a colocar los lomos de bacalao. Le ponemos media loncha de salmón ahumado. Esto os lo aconsejo porque le va a dar un sabor muy rico. Y napamos o cubrimos con nuestra muselina los lomos. En un par de cucharadas es suficiente. Y ahora lo metemos al horno, al grill fuerte, unos 4 o 5 minutos hasta que estén bien dorados. Hasta que cojan este color. Mirad que bonito. Ya simplemente lo servimos sobre nuestra salsa de tomate y a disfrutarlo. Si te ha gustado esta receta no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal. También te recuerdo que puedes reservar mi libro postres sin lactosa en Amazon. Gracias. 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 Gracias.